En este ejercicio tengo que determinar dos parámetros reales, A y B, tal que este polinomio sea divisible por este otro. Voy a escribir ahora, el problema lo voy a poner en lenguaje simbólico. Determinar A y B pertenecientes a los reales tales que este sea factor de aquel. ¿Cómo expreso eso? Y, que P de X sea igual a un Q de X, que no conozco, y no sé si lo necesito, por S de X. Si yo planteo esto, estoy diciendo que P de X tiene como factor A S de X. Otra forma de decirlo sería, porque es equivalente a esto, que el resto de dividir P de X por S de X debe ser igual a cero. Seguramente lo pueda plantear con la con la forma de la fórmula de la división, el algoritmo de división, pero también puedo hacer esto. Si yo miro acá S de X, no es cualquier cosa. S de X es una diferencia de cuadrados, es X al cuadrado menos 2 al cuadrado. Eso el ejercicio me lo tiene que decir. Tengo que estar lo suficientemente práctico como para ver estas cosas, sin que alguien lo señale. Si no, me está faltando práctica. O sea que S de X, que es X al cuadrado menos 2 al cuadrado, es X más 2 por X menos 2. Y entonces, si este P de X es igual a un polinomio por S de X, y S de X es X más 2 por X menos 2, estos dos son factores de este, tanto X más 2 como X menos 2. Es como decir, si 15 es un factor de 30, o sea, 15 divide a 30, tanto el 3 como el 5 son factores de 30. Si estos son factores, vuelvo a este planteo. El resto de dividir P de X sobre X más 2 debe ser igual a 0. Y el resto de dividir P de X por X menos 2 debe ser igual a 0. Y siempre que yo tengo estas divisiones por un binomio sencillo, X menos A usaba tanto la regla de Ruffini como el teorema de resto, o uno u otro. Yo sé por el teorema de resto que esto es, si este divisor lo veo como X menos menos 2, recuerden que siempre era X menos A, el resto va a ser P de A. El polinomio evaluado acá, en este caso P de menos 2. De acá saco una ecuación. P de menos 2 es reemplazar menos 2 acá y hacer las cuentas. Menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2 al cuadrado, más A por menos 2, más B, debe ser igual a 0. De acá hago lo mismo. El resto de esta división es 0. Bueno, entonces el valor de P en 2, pongo este 2 ahí, tiene que ser 0. Me quedaría 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, más A por 2, más B, igual a 0. Y esto, esto, es un sistema de ecuaciones. Muy sencillo, me queda. Menos 8, menos 12, menos 2A, más B, igual a 0. 8 menos 12, más 2A, más B, igual a 0. Lo paso un poquito más en limpio, me queda. Menos 20, menos 2A, más B, igual a 0. Menos 4, más 2A, más B, igual a 0. Esto se resuelve sumando directamente miembro a miembro, me queda menos 20, menos 4, menos 24, menos 2A, más 2A se va, y me queda 2B, igual a 0. Quiere decir que B vale 12. si B vale 12, de cualquier ecuación puedo despejar, me queda, menos 4, más 2A, más 12, igual a 0, tengo, que 2A es igual a, menos 8, A vale menos 4. Bueno, es un sistema de ecuación. ¿Cómo puedo verificar si eso está bien? Vamos a hacer esta cuenta. Vamos a hacer P de X dividido, Q de X, perdón, dividido S de X, y de paso calculamos Q. No lo piden, pero está ahí servido. No me cuesta nada hacerlo. Entonces, planteo la ecuación. ¿Puedo usar Ruffini para hacer la división de esto por esto? No, porque esto no es de la forma X menos A. Voy a hacer X al cubo, esto es P de X, menos 3X cuadrado, más A, A vale menos 4, menos 4X, más B que es 12, dividido, X cuadrado, más 0X, menos 4. Esto es el S de X. Pongo acá X, X por X cuadrado, X cubo, esto por esto, más 0X cuadrado, resto, y me queda menos 3X cuadrado, ahora pongo acá, menos 3, menos 3 por X cuadrado, menos 3X cuadrado, más 0X, menos 3 por, menos 4, más 12. Y hay algo que no me gusta. Acá, me da 4. si yo a esto, 3 por 0, no, no, 0X, está bien. Acá hay algo que no me gusta, en algún lado, me equivoqué. Q, menos 3X cuadrado, más 12. Porque el resto tendría que ser 0, y no me está dando. A ver dónde está el error. Despertate, José, acá está. Cuando dice 3 por X cuadrado, 3X cuadrado, 3 por 0, 0. No, perdón, en el anterior, X por X cuadrado, X cubo. X por 0X, 0X cuadrado. X por menos 4, me comí olímpicamente esto, menos 4X. Ahora, cuando resto, esto se cancela con esto, este se cancela con este, porque tengo menos 4, menos menos 4, y me queda así. Y ahora sí, 3 por X cuadrado, menos 3X cuadrado. 3 por 0, 0X, menos por menos, más 12. Si resto, me da 0. Y está bien. Y acá encontré, este polinomio es Q de X. Quiere decir que, P de X, en definitiva, igual a X cubo, menos 3X cuadrado, menos 4X, más 12, lo podría escribir, factoreado, como, Q de X, X menos 3, por S de X. X más 2, por X menos 2. No me piden que lo factoree, pero ya que estamos, lo resolvemos así. y x- x- Gracias.